Música Pues se lo anticipaba, antes de hacer este lapso, este kitkat para la publicidad, abrimos este tercer bloque con el gran Roberto Centeno. Siempre un gustazo, uno de los grandes atractivos, Centeno, de hacer el programa los viernes. Hablar con usted. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias. Me pones colorado, María José. Hay que le pongo colorado a él. Con estos elogios inmerecidos. Gracias. Muy bien. Ya sabe usted. Es un placer también hablar contigo. Muchísimas gracias. Vamos con dos asuntos, don Roberto, que he seleccionado para usted porque me interesa, y naturalmente a nuestros oyentes y espectadores también, su análisis. Verán, hemos hablado ya, ¿verdad?, de Marruecos, de la situación de Pegasus, de Begoña Gómez, de cosas raritas. Bien, pues vamos a continuar. El gobierno encarga un nuevo presupuesto mil millonario, mil millonario para el túnel entre España y Marruecos. Y esperen, y lo vamos a unir a otra noticia. Marruecos celebra el engaño de Sánchez que asegura su continuidad. Bueno, sigue el plan del Sáhara. Yo no sé por qué aquí el experto es usted, don Roberto. Yo he cogido estas dos noticias. Pues las has elegido bien. Por una razón que es del pasado muy pasado. Un pasado feliz, por otra parte. El tema del paso del estrecho por un túnel, una canalización, lo conozco muy bien porque yo tuve la enorme suerte y el enorme placer de trabajar a las órdenes del empresario español más capaz de todo el siglo XX. Rafael del Pino, el creador de Nagás, que en paz descanse. Aunque luego después su hijo ha seguido una trayectoria parecida. Bien, Rafael del Pino en un momento dado, por hacerle un favor a España, que entonces sí se hacían esas cosas, ahora ya no, dejó durante un tiempo ferrovial y creó enagás. Pasó a crear enagás porque se lo pidió el ministro de Industria, que era muy amigo suyo. Y yo trabajaba directamente a sus órdenes porque era el experto energético. Bien, Rafael del Pino, aparte de crear enagás y las redes racistas españolas, diseñó las conexiones primero con Argelia, que ahora no sé al final cómo se ha hecho, pero en principio era Mostagán en Cartagena, y diseñó también el paso por el estrecho. Por lo tanto, lo conocía estupendamente. Porque además, no solamente es que era el mejor empresario de otro siglo XX, que además, para más sin ríe, era ingeniero de caminos, canales y puertos. Y dentro del diseño, que luego no lo hizo él, pero de estas dos tuberías, desde Argelia, España directamente, y luego a través de Marruecos, fueron diseñadas por él. Y inevitablemente, en muchas ocasiones, hablamos de la posibilidad de un túnel a través del estrecho. El túnel a través del estrecho, para que lo sepan ustedes, es un túnel, bueno, para Rafael era perfectamente viable, pero otra cosa muy distinta era económicamente. El estrecho tendría 40 kilómetros, de ellos 28 debajo del mar, pero al contrario del túnel del Canal de la Mancha, este es mucho más complicado porque es más profundo. El agua, en el estrecho de Gibraltar, si no lo recuerdo mal, de mi época con Rafael, era de 500 metros o 500 y pico metros, cosa que es mucho más que en el Canal de la Mancha, que debe ser del orden de 200. Entonces, primero, el túnel multimillonario, como tú le llamas, es perfectamente viable, y esto dicho por el mejor empresario y el mejor técnico que ha tenido España en mucho tiempo, perfectamente viable técnicamente. Otra cosa que Rafael no veía muy clara, pero claro, han pasado muchos años, les estoy hablando, me da vergüenza decirlo, pero es que les estoy hablando de hace casi 40 años. ¿De vergüenza nada? ¿Orgullo y honor? No, bueno, la verdad es que fueron algunos de los años de mi vida en que aprendí más, porque cuando uno está al lado del mejor, será una excelente persona, quiero decir. Otra cosa distinta para Rafael es la financiación. España, ya les puedo decir, no tiene dinero para hacer eso, Marruecos tampoco, pero el proyecto tardaría cinco años, cinco o seis años. Bueno, Rafael calculaba más, pero ahora hay máquinas más poderosas que lo harían en menos. Pero tardaría cinco años en construirse y no empezaría hasta el año 26. Por lo tanto, no llegaría a tiempo, por los pelos, al Mundial del 30. Bien, ¿se va a construir? Depende de la financiación, porque ahí lo que se va a hacer es un túnel con dos raíles de ida y vuelta de alta velocidad. Bueno, habrá conexiones eléctricas y muchas cosas más, pero lo que ocupa más sitio serían los trenes. En cuanto, si a alguien le preocupa, porque pueden venir más gente de la que hay, de musulmanes, etcétera, etcétera, porque no se preocupen, porque ellos no vendrían por el túnel en alta velocidad. Ellos vienen en pateras y de otra manera. Por lo tanto, eso no afecta para nada a una desgracia tremenda para Europa. Vamos, a una irresponsabilidad terrible para Europa, porque, señoras y señores, Europa a fin de este siglo será musulmana, por la irresponsabilidad de toda una serie de países. Ahí tiene usted a Inglaterra. Ahí tiene usted a Inglaterra. Los principales alcaldes son musulmanes y el jefe de gobierno es hindú. Pero, bien, esto es el tema que puedo decir. Tengo dudas. Vamos, España no lo puede financiar, Europa no lo va a financiar. Además, para el año 26 España estará más que quebrada. Pero no quiere decir, esto no quiere decir que no se pueda encontrar financiación del Banco Mundial o de los países del Golfo, que son ricos ahora y serán más ricos para entonces. Nosotros seremos el país más pobre de Europa en renta per cápita, pero los otros no. Y nada más quisiera decir una cosa, si me permites, que está en relación con todo lo que habéis hablado muy rápidamente, pero que ha tenido una enorme repercusión en X, tanto en español como en inglés. Concretamente, de toda esta historia, porque no sé si lo ha dicho Juan Carlos, pero por si no lo ha dicho, lo que yo me he preguntado, y ha tenido, y está teniendo, mejor dicho, una cantidad de visualizaciones enormes, tanto en España como fuera de ella, porque la parte de inglés de X se ve mucho fuera, y no por la gente del común, porque a la gente del común le importa un pimiento lo que pasa en España, pero sí a los gobiernos, sí a las empresas y sí a los servicios de inteligencia. Y la pregunta que me hacía en este tuit es, ¿dónde está el rey? ¿Dónde narices está el rey? Sánchez, como no voy a repetirlo porque lo habéis dicho mil veces, ha tomado una decisión absolutamente anticonstitucional para controlar la justicia y los medios para defender la democracia, que está calcada de la ley contra el fascismo de Maduro. Y el silencio del rey es que es atronador. ¿A qué espera usted? Y yo, de todas maneras, ya, don Felipe, lo que usted está haciendo, mejor dicho, lo que usted no está haciendo es una cobardía histórica, pero le digo y le advierto que sería un delito de alta traición si no actúa. O sea, si usted permite que se implante un régimen, que es lo que quiere Sánchez, de tipo bolivariano, un régimen ultraizquierdista, porque él es un ultraizquierdista, y ve por ahí garantizada su continuidad, porque aquí se han acabado las elecciones libres, pues primero usted se tendría que marchar a otra parte, a otro país, pero verdaderamente lo que nos deja a los españoles es que tendríamos que juzgarle, un tribunal tendría que juzgarle algún día, porque si no, si sigue usted sin actuar, está cometiendo un delito de alta traición. Que sepa usted que esto ha despertado un interés tremendo en X, y bueno, hablan del felon king, que es como le llaman los ingleses. Centeno, querido, muchísimas gracias por la información en un sentido y en otro, y también por compartir con nosotros, por lo visto, pues esta que se está organizando en X. Un abrazo enorme, Centeno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, María José. Si Dios quiere, gracias. Bueno, ya estamos otra vez en la misma. El rey puede hacer algo, el rey no puede hacer nada, el rey es una figura de escayola, no es una figura de escayola, ¿qué pasa? O sea, porque le están llamando felon king, felpudo sexto, puede hacer algo realmente, porque a lo mejor no puede hacer nada. Bueno, el rey es una persona como otra cualquiera, entonces puede hacer cosas. Es un holograma. Puede hacer cosas, otra cosa es que tengan repercusión o no. ¿Puede tomar partido en los designios de un país? No, el rey no puede impedir que se hagan leyes o normas en los parlamentos, o sea, no puede hacer eso, él no tiene facultad, pero sí puede, otra cosa, insisto, no sé qué consecuencias tendría, llamar a las cámaras como hizo su padre en el 23F, o él mismo en el 1 y decir cositas, eso puede hacerlo, si quiere, y no sé qué repercusiones. O sea, puede decir cositas. Puede decir cositas y luego la gente a lo mejor se anima. Pero yo creo que tiene competencia y que debe de ejercitarla, por ejemplo, el conflicto... A esto se refería Centro. Claro, el conflicto entre el Congreso, los diputados y el Senado, yo creo que el rey los tiene que haber llamado a capítulo. Eso que estén buscando ahora un mediador para conciliar, el árbitro es el rey, es el que tiene que mediar entre la institución del Estado. Los tenía que haber llamado a capítulo y haber dicho, oye, vamos a ver esto, a ver qué pasa. No sabemos si lo está haciendo y no trasciende hacia la opinión pública, eso no lo sabemos. Pero yo creo que tiene competencias y tiene que empezar a ejercitarlas. Yo estoy convencido que el rey emérito ya habría actuado más claramente, pero quiero pensar... O sea, el padre, en tu opinión, hubiera tomado ya... Yo creo que habría actuado ya y no habría permitido, tal vez, esta deriva que estamos teniendo. Pero es una opinión muy personal. Pero a lo mejor tiene que decir más cositas, con perdón. A lo mejor tiene también que decir, señores, que llevamos cinco años con los jueces caducados. Señores... Te estás metiendo con el PP ya, ¿eh? No, no, me meto con todos. Señores, que a mí eso me parece mucho más grave, porque hay setenta y tantos cargos... Pero... ¿Tú sabes la de gente que está...? Pero el que está muy contento es el gobierno. No, perdón. El PP está dispuesto a hacerlo. ¿Tú sabes la de juicios y la de golfos que se están... Claro que los seis abogados. ...que se están yendo de rositas porque no se le puede nombrar... Pero la culpa es del PP, la culpa es del gobierno. No, la culpa es de los señores senadores y diputados que no votan. Que son los que tienen que ponerse a votar día y noche hasta que salga. Como hacen en Estados Unidos cuando van a votar en un congreso. No te preocupes, que están... Si no hay un acuerdo del gobierno con la oposición, no van a votar. Y te digo más, el rey podría salir a decir eso. Y también podría salir a decir las desvergüences que tiene el papel este de la Constitución. Por ejemplo, ¿qué es eso de que yo soy inviolable? Señores, cambien eso. ¿Por qué yo tengo que ser inviolable? Si mañana estrangulo a la reina, no me pasa nada. Bueno, yo creo que sea... Y tercero, ¿qué es eso de que el varón prevalece sobre la mujer en la sucesión? Yo creo que ese no es el problema. ¿Qué es eso? Lamentablemente no es el problema. No, no, no son problemas. Son la raíz del problema. Pues Carlos, yo creo... La raíz del problema. Porque ese tío... Yo creo que la cojidad te ha dejado afectado. No, no, no. La gente te ha afectado. El problema no es ese. ¿A ti no te parece grave que esté el Poder Judicial sin renovar? Pero el problema no es del rey, el Poder Judicial. El Poder Judicial es del gobierno. Es el que tiene que desbloquearlo. Y le están diciendo cómo desbloquearlo y no quiere. Porque quiere poner a lo suyo. Pero qué narices. Quiere poner a lo suyo. Que no, hombre. Que hay una ley que nos puede gustar más o menos. Y luego se puede cambiar. Pero hay una ley que no cumplen. Y los que no la cumplen son el presidente del Senado y la presidenta del Congreso que no convocan los plenos. Joder, si es eso. Exige una mayoría determinada. Y como no se consigue, hay que negociar para conseguir esa mayoría. Pues que voten día y noche hasta que se arten. Y el problema no es que el rey sea inviolable, Juan Carlos, por favor. Ese no es el problema ahora mismo, hombre. Ese no es el problema. Eso también es un problema, ¿eh? Pero tenemos problemas más graves ahora que... A mí me parece una vergüenza que en el siglo XXI un tipo sea inviolable. ¿Cómo que es inviolable? Pero que no es el problema que tenemos ahora María José, hombre. Por la que está cayendo, ahora nos preocupa que sea inviolable. Pero Bermejo no ha dicho que fuera este el asunto mollar. Dice que a lo mejor tiene que decir más cositas. Que lo mismo estaba bien. Lo gordo es lo otro, ¿eh? Lo gordo es lo otro. Hombre, claro que lo gordo es lo otro, por Dios. Por supuesto que sí. Depende, ¿eh? Naturalmente, hombre. Estamos en mitad de un golpe de Estado. Y no solamente un golpe de Estado. Estamos en un golpe de Estado para la destrucción de España. Y eso significa destrucción de la libertad. ¿Qué pasa? Que evidentemente está en el foco del huracán también el rey. Porque el rey simboliza la unidad de España. ¿Qué quiere decir con esto? Que el rey cuando actúe, como actuó el 1 de octubre, tiene que ser en momentos puntuales y decisivos. Porque si tú estás interviniendo constantemente, haces que tu opinión sea rutinaria, sea una cosa más. Lo que sería como el Fuerza Trácea de la Guardia. Lo segundo que quería decir es que el problema, no es que el Consejo del Poder Judicial no esté renovado. El problema es que no hay separación de poderes y quieren quitar la separación de poderes. Cuando el Consejo del Poder Judicial lo eligen los políticos, es decir, el que tiene que ser controlado, el propio que se ha amnistiado delitos que han cometido sus socios, quiere controlar la justicia. Ese es el peligro. Estamos en un golpe de Estado en el que no podemos dejar que la justicia sea elegida por los partidos políticos, en concreto por uno que está en el gobierno y que está amnistiando delitos cometidos. Porque evidentemente, además de amnistiar, lo que va a decir directamente es al juez, si lo decido yo, el supuesto, si soy yo el que lo elige, oye, esto borró ni cuenta, ¿no? Begoña puede seguir haciendo cualquier tipo de negocio. Además, lo que se pretende, lo que se quiere es que no todo lo elija el Parlamento, sino que una parte lo elijan los jueces. Eso es lo que se está pidiendo. O sea, que los políticos van a seguir nombrando jueces, pero no todos, como ahora mismo. Yo lo que digo es que cuando tú tienes que controlar el poder político, no puede ser que el órgano de control lo controlen los políticos que deben de ser controlados. Bueno, algunos lo nombrarán ellos, ¿de acuerdo? No, no, pero lo que digo es que la raíz está pervertida. Cuando el que tiene que ser controlado, decide que tiene que controlar la unidad que le debe de controlar a él, malvamos, ¿no? Es una falta de sentido común, yo creo, importante y relevante. En el fondo también late un problema de democracia orgánica. Se eligen los cuerpos mismos o democracia, podemos decir, parlamentaria, los políticos. De acuerdo, vamos a llegar a un mix. Parte lo elijerán los jueces y parte lo elijerán los políticos. Pero no como ahora que se pretende que todos lo elijan los políticos. Y eso es lo que el PP le está ofreciendo. Oye, parte los jueces y parte seguimos siendo el Senado y el Congreso de los Diputados. Y eso no se admite, lo cual es increíble, es increíble. Pero vamos a ver, es que en qué mundo vivimos, vamos a ver. En España. Imagínate que el PSOE dice, venga, vale, vamos a cambiar la ley y al día siguiente elegimos a los que nos toquen o no sé qué. ¿Tú tienes la seguridad que eso se va a producir? Yo no tengo ninguna. Yo no tengo ninguna. Pero sería menos malo de lo que hay ahora. Es que yo no tengo ninguna. Sería menos malo de lo que hay ahora. Bueno, el PP no quiere renovar a los jueces porque ahora tiene mayoría ellos. Y punto. Evidente. Y ya está. Y ya está. Y punto. Y eso le interesa al PP. Y los del mano limpia lo que tienen que hacer es denunciar. Y es esto. Al presidente del Senado y al presidente del Congreso por incumplimiento de sus deberes. Le voy a dejar con la mía en los labios. Echamos más leña al fuego. Antes Juan Carlos Bermejo nos ha hablado de una noticia de Villarejo. Y yo ya le tengo eleccionado a Juan Carlos Bermejo. Y le digo que en el mundo está todo. Un odio de Villarejo revela que Pedro Sánchez tomó café con la policía patriótica. En 2014. Vamos a escucharlo. Le pedido a la fuente de Valle. Entonces, ¿qué me ha dicho? Hubieron un momento que Pedro Sánchez le había tomado café. No comió con ellos, comió con el fuego. Y a mí me dice que el gordo se lo ha contado aquí. Y me dijo, oye, no, no hubiera posible nada. Y bueno, así que había estado en una finca. Porque a este no le gusta tirar a Pino. Viendo no sé qué, no sé cuánto y tal. Y que, no sé. Entonces, si Pino no ha contestado nada. No vale algo. A ver si lo mejor es que lo ha dado en constante. Bueno, es que no es bueno. Bueno, que sepa que, bueno, entienden, pero esa información que la cuenta el suelo, a calma, a ver, hace 10 de septiembre, el derecho de 10 de septiembre, el que va a comer con él, el que va a comer conmigo, yo quiero que va a comer el suelo y tal, y a ver, ¿sabes? ¿Por qué siguen poniendo el suelo? ¿Qué? Es un negocio de puta padre, es una pasta de la hostia. El encuentro fue grabado un 22 de agosto de 2014, simplemente para ir haciendo boca. Nosotros nos vamos la semana que viene, como es habitual, el titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, compartirá con ustedes toda la actualidad, más al rojo que nunca, evidentemente, y con esta noticia que diseccionará para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan de Dios. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Manuel Bernaldez. Vale, no nos ha dado tiempo. Manuel Bernaldez quería hablar de una noticia que es verdad que es importante, del Ministerio de Cultura. Ministro de Cultura, ha dicho que se acabó, ¿no?, el premio de la tauromaquia. Sí. Era esto. Se ha levantado y ha dicho que no. Que no. O sea, otro narciso, porque no le gusta. Pues no le gusta. Que dimite al Ministro de Cultura. Vale. Parte de su competencia, en la tauromaquia. Porque Manuel Bernaldez considera, naturalmente, que un ministro, pues no puede hacer esto. Naturalmente, por su cuenta no puede hacerlo. Por su cuenta dice que no puede hacerlo. Bueno, ya está. Bueno, pues ahí queda. ¿Podríamos haberle dedicado más tiempo? Sí, pero no hemos podido. Dos. No me gusta la tauromaquia. Perdón, nos vamos. Cal Plus. Calma Plus, que nos viene fenomenal a todos. Vivimos unos días en los que tenemos que atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra. Muchas tareas que no pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso te presentamos Cal Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano, L-treonina, perdón, y sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nocitinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio, la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Cal Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Puedes adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Manuel, Juan de Dios, Juan Carlos Bermejo, gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches, buen fin de semana. ¡Gracias!